Es formidable, y esta noche evocando ese Mundial que también nos relataba en estos momentos Víctor Hugo Morales, ¿no es cierto? Ese Mundial, y con tal personalidad presente, bueno, una canción que yo amo mucho, que me dio la oportunidad de, bueno, que me conozca muchísima gente, así que bueno, es una... La canción del Mundial. La canción del Mundial. Un verano italiano. Un verano italiano. Única versión en castellano. En español, sí, sí, sí. Susan Ferrer lo evoca esta noche con el ballet y la coreografía de Lennie Lainelson, por supuesto. Sí, seguro. Fuerza no será una canción Que cambie las reglas del juego Quiero vivir así esta aventura Sin fronteras y con el corazón El mundo en una fiesta de colores El viento acaricia las banderas Me arriba un frío que atraviesa mi alegría Y sueño en un abrazo de armonías Noches mágicas Noches mágicas Y siguiendo un gol Bajo el cielo De un estadio Italiano En tus ojos hay ganas de vencer Un estadio Una aventura y más Aquel sueño que comienza cuando niño Y que te lleva siempre más allá No es una fábula Y desde los vestuarios Salen los jugadores Vibramos Muchos Noches cuáquitas y siguiendo un lado Bajo el cielo de un estadio italiano En tus ojos hay ganas de vencer Un estadio, una aventura igual Noches mágicas y siguiendo un lado Bajo el cielo de un estadio italiano En tus ojos hay ganas de vencer Un estadio, una aventura igual Una aventura, una aventura Una aventura y más ¡Bien! ¡Brillante, brillante! ¡Bien! 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 ¡Bebeme!